A todas las unidades, tenemos un código 6 que no obedece nuestras órdenes. El supervisor solicita que las unidades que puedan pasen al canal 2 para monitorizar la persecución. El vehículo sospechoso es un Supra Naranja. Quiero ir a por él enseguida. Desplegados para encajonarlo. De acuerdo, adelante. Atención, vamos a reconsiderarlo. No consigo llegar a tren. Detención negativa, sigue en marcha. Tengo una unidad abatida. ¡Tengo una unidad abatida. No se le dejes de prender cadiste a la puerta! No se detiene Unidad fuera de servicio Unidad fuera de servicio Unidad fuera de servicio El sospechoso fue visto por última vez Con rumbo al sur Corrosion Hill Drive Trazaremos un perímetro alrededor de la zona Que el resto de unidades patrullen dentro del perímetro